El jugo de Madrid El jugo de Madrid El jugo de Madrid Un fuerte aplauso Laudio Laudio está esperando a su novio Cristian Castro ¡Adiós Cristian! ¡Traida! ¡Vete, club! ¡Para Guatemala! ¡A través de los temas de Gala, 13, 13! ¡Laura, Ciencias, América! ¡Y saludo de la ruta! ¡La ruta, la ruta, la ruta! ¡Señorita Laura, señorita Laura! ¡Que se ama! ¡La ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta! ¡Oiga, señorita Laura! ¡Que se ama! ¡Eso hay una desgraciada! ¡A mi marido de Mejue! ¡A mi ruta, la ruta! ¡Señorita Laura, señorita Laura! ¡Yo me marché con la grieta! ¡Fue me pareció muy fecha! ¡Ayer no hace tiempo! ¡Ayer no hace tiempo con ella! ¡A ver, mucho que me vaya a ver! ¡A mi ruta, la ruta, la ruta! ¡Señorita Laura, que me vaya a ver, ¡A casa una llena de mis unas! ¡A mil, a mil, a mil, a mil, a mil, a mil, a mil ¡Increíble! ¡Se al gana de hellu, a mil, a mil, a mil! ¡A la verdad de mi celda, mi solvia! ¡A mi ruta, mi ruta, mi amor, a mil, a mil, a mil! ¡Señorita Gregorio de Mejueve, a la noche mía! ¡Oh, Dios! ¡Qué paz es la desparada de la estrada! ¡Aquí está en el cielo, mi querida señorita! ¡Cuéntete de generado! ¡Aún está de fin abuelita! ¡Aquí está en el cielo, que paz de la abuela! ¡Esto me habla de chica! ¡No le pasa tanto mucho abrocho! ¡Es que el pobrecito ha seguido! ¡No me nevié esto! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Ahora que no hable el marido de la abuela! ¡Aquí está en el planeta! ¡Lolo pa' que se ta querida! ¡Cabiendo que soy peli! ¡Viento con mi abuelita! ¡Tienes bura, bura! ¡Tienes que de nuevo! ¡Que paz de la bura! ¡Aaah! 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 Tiene que jorgar durante el juego, en este marido y con eso, señorita Laura, señorita Laura. Es que no lloran los mamás, señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura. Es que no lloran los mamás, señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura. Y para quien acuerden, los cocodrilos, que ricos, que ricos, que ricos. ¡Gracias por ver el video!